Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. a ir a las urnas para elegir nuestras autoridades municipales. No tengo que repetir los cargos que ustedes van a elegir porque prácticamente todos los votantes conocen los cargos por los cuales van a votar. Estos son unos días en que en República Dominicana, un país donde el Partido de la Liberación Dominicana y prácticamente, aunque en menor cuantía, todos los partidos políticos mayoritarios están acostumbrados y han acostumbrado a los votantes a recibir dinero por sus votos para que luego, justamente, aquellos que luego, bueno, pues salen desencantados, decepcionados de las autoridades que ellos mismos eligen para vender sus votos, entonces pasar cuatro años quejándose de corrupción, cuatro años quejándose de malos servicios, cuatro años quejándose de que luego no les atienden sus necesidades más perentorias, que no les hacen caso, que no les toman llamadas telefónicas, que no les prestan ayudas, y todo ese tipo de cosas que el clientelismo político ha logrado dañar en República Dominicana. En estas últimas horas, estoy hablando de 72 horas, que son los tres días que faltan para las elecciones municipales de este domingo 16 de febrero de 2020. Es una etapa en medio de la cual yo les invito muy sinceramente a todos los votantes a hacer un ejercicio de introspección, un ejercicio personal. No es que ustedes tengan que hacer una meditación zen, ni tengan que hacer un ejercicio yoga. Simple y sencillamente se sientan tranquilamente. ¿Quiénes son los candidatos a cuáles yo conozco? ¿De quién es ese muchacho familia? ¿Qué historial de servicios, de comportamiento, de manejo personal, familiar, profesional ha tenido en la historia de cada demarcación? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué tipo de problemas ha tenido? ¿Qué tipo de comportamiento tiene cuando ha enfrentado cualquier situación? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a su familia? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Cómo se ha manejado en sus trabajos, en sus empresas o en lo político dentro de los partidos en los cuales ha militado? Y que sea eso lo que prime en todos ustedes, amables televidentes, señores respetables votantes de República Dominicana, precisamente que sea eso lo que prime a la hora de ustedes depositar su voto en las elecciones del domingo. Tienen ante sí la maravillosa pero única oportunidad de quitar del medio a aquellos que no merecen la confianza de ustedes. Esta es la única oportunidad hasta 2024 que van a tener tanto para retirar a los desvergonzados, a los corruptos, a los viciosos, a los abusadores, a los que han tomado las finanzas del pueblo como si fuese simple y sencillamente un casino para jugar con el dinero ajeno. Pero del mismo modo, esa oportunidad que ustedes tienen, que todos de hecho tenemos para quitar a los que no merecen seguir, es la misma oportunidad que tenemos para colocar a aquellos en posiciones de administración de gobiernos locales como son las alcaldías de los ayuntamientos y también las juntas distritales en los distritos municipales, para poder colocar allí a personas que sí nos confieran o por lo menos nos despierten la confianza por conocer sus hojas de vida en sus respectivas comunidades. Ya no hay mucho tiempo para cambiar de idea, pero de manera personal, de manera individual, ustedes pueden razonar, de hecho no solamente entre ustedes, sino con sus familiares, con sus vecinos, con sus allegados, sobre todo tomando en cuenta que el voto es una decisión individual en la que nadie debe influir, pero esto no significa que usted no aconseje a cualquier familiar que esté, por ejemplo, indeciso. Usted puede decirle, se te respeta, nadie tiene derecho que saber por quién tú vas a votar, pero mi consejo es tal y tal, por tal y tal motivo, para que las personas, sobre todo los nuevos votantes, aprendan a hacer un verdadero uso útil de ese derecho constitucional y no metan la pata, como decimos aquí en República Dominicana. Con esta idea, bueno, pues cierro nuestra opinión del día, dejando por supuesto la espinita sembrada dentro de ustedes para que entiendan y valoren la gran oportunidad que tienen de llevar verdaderas personas confiables a los cargos electivos o simple y sencillamente salir de aquellos que no valen la pena o continuar, dar la oportunidad a aquellos que realmente la merecen. Les invito como de costumbre a buscar nuestros canales en YouTube, los cuales encuentran bajo los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. No dejen de suscribirse a los mismos y marcar la campanita para de ese modo, bueno, pues recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Mientras tanto, nuestro deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.